Muy buenas gente y aquí os traigo otro nuevo vídeo de Pokémon Grand Y bueno gente, vamos a continuar por donde lo dejamos Que fue ganando aquí la medalla de Pueblo Meante Y bueno gente, no he leveleado, sigo sin levelear No sé cuándo tendré tiempo para hacerlo Pero tengo que hacerlo en dos o tres capítulos más Y bueno, lo dicho, voy a hacerlo de siempre Bueno, iba a decir que voy a hacerlo de siempre Intentar evitar a todos los entrenadores de la... A los máximos entrenadores posibles de la ruta Y... Y en fin, no me ha salido muy bien Vale, fuera Menos mal que... Dime que tú eres de tipo psíquico Por cierto, a Util le he puesto... Eh... Repartir experiencia para ver si evoluciona en un nivel cercano Nitrocarga, eh... Pues sí Nitrocarga creo que te sube la velocidad, ¿no? Después de usarlo No sé lo que eres No sé muy bien lo que eres Pero pareces tipo planta, así que... Te reviento Bueno, es un Kirlia La reviento Un Kirlia de Orbis Eh... Vale Nivel 15 Poca broma, eh ¿Cervete? Mira, pues ni idea Te voy a hacer un golpe aéreo Porque la verdad es que no tengo bostezo, ¿no? Por favor Vale, me lo cargo en esta y ya está ¡Hala! Para tu casa Nivel 16 Dime que 17 Mordisco No sé a qué nivel evoluciona También hay que decirlo Pero si me habéis dicho que es de los mejores La evolución de Auti es de los mejores Y a ver Tú estás mirando Estabas mirando para el otro lado, desgraciado Poca broma No me quiero enfrentar a nadie Y al final me terminaré enfrentando a todos Si Buruchu Me revienta Así que... Voy a probar a sacar a Sanscape Para que suba así nivelitos Que ya hemos descubierto que Que manco no es Una evolución afecta Tipo tierra Vale Dime que te lo cargas Dime Vale Perfecto Sanscape Le he quitado básicamente El repartir precios a Sanscape Porque En fin No creo A nivel 33 Creo que El único que lo supera es No Voy a mantenerlo El único que lo supera es Bob Vamos Pero porque es el inicial Directamente Vale Si el sustituto se ha acabado Descanso Me da igual Me da Me da muy igual Porque le voy a hacer otro excavar Y de una, ¿no? Vale, sí De una Perfecto Vale Nivel 19 Oye tú Nivel 20 Si no evoluciona Vamos Es que si no evoluciona Este combate No, pero creo que evolucionaba Justo en el Nivel que Que debe Vamos Flam Fox Bueno, este ya es mejor Para pronunciarlo No, rugido No, no lo quiero La verdad No, no No quiero rugido Eh Que no quiero rugido Pesado Vale Y vale 1700 1800 Y a ver No No sé ya por dónde Me van a venir Los entrenadores Estos No me gusta Saltármelo Porque no sé Si son parte De la historia O me dan algo Yo Comprendo Vamos Interpreto que no Me cago en tu padre Tengo que tocar la tierra ¿Doragamo? Tiene pinta de ser un dragón O algo La verdad Y estoy más perdido Estoy perdísimo No, vamos Axiu No me interesa La verdad De tipo dragón En teoría Voy a tener ATF Su evolución Ala, ala, ala Cuidado Niños La droga es mala Esa mujer Y ese hombre Nos dice por qué Yo no sé a dónde estoy yendo Dime que he llegado a una ciudad Bienvenido a Ciudad Comercial La gran ciudad de los comerciantes Por favor Visite La gran casa de subastas Ahí va a pasar algo ¿Verdad? Vale Este es el gimnasio Que no me dejará pasar Por algo Hola Soy Lady ¿Lady qué? No, no No me ha dado tiempo Me encargo de entregar regalos Por motivos de aniversario Mientras este Fangy Este en construcción Y el primer regalo de aniversario Elegido por los seguidores es Un vidril de Orbeez Shiny Eh, venga Va, pues sí Eh, no Un vidril de Orbeez ¿Cómo es? Simplemente por curiosidad Vale Vale A ver Está guay Está muy guapo Pero Ya tengo a Auti Me da bastante igual La verdad No lo necesito Eh, aunque bueno Está a nivel 30, eh Cuidado Bueno, Auti Ya no Ya es Flampox ¿No? Creo que era Vale Eh, vamos a recuperar Y bueno No, no, no Espérate, espérate Una cosa, una cosa Una cosa Una cosa Quítate niño Dime que tienes Revivir, por favor Bien Bien Eres un máquina Contigo al fin del mundo Voy a comprar ya 10 Para tenerlos ya comprados Para que no se me complique Ningún combate Y creo que Este es Esta es la serie En la que menos Pokeball estoy comprando Bueno, espérate Espérate Sé que adentro mucho Y salgo del Del centro Pokémon Pero es que Vale Este no me da nada Pero es que ya Demasiadas cosas Me he perdido En los En los En los centros Pokémon Vamos A ver si lo digo hoy Oye, esta ciudad Tiene todo, ¿no? Y el centro comercial Ese ¿Dónde está? Seguramente Tengo que entrar En alguna casa O en algún edificio De estos Para hacer algo Pero Ahora yo lo que quiero Encontrar es El centro comercial Este Oye Oye, me cago en tu padre Niño Esto es gigante Tú me tienes que decir algo Hola Estoy algo perdida Hace mucho tiempo Que no venía A la gran ciudad Me siento algo nerviosa Oh, perdón Por ser maleducada Mi nombre es Sam Soy la hija mayor Del Clan Waster No, por favor Otro combate Esto es Esto en serio También soy fiel Sierva del Lord Elix Además De la Guardián De Articuno Esto espero No parecer aprovechadora O algo por el estilo Pero no conozco Mucho este lugar Si me hicieras el favor De comprar por mí Un Growlithe De Alola En la subasta ¿En serio? Eso es tráfico De Pokémon De gracia Estaría muy agradecido Lo vende El Forzador De varios formas Soy algo cobarde Lo sé Espérame aquí Esperaré aquí Pacientemente Creo que ha dicho Pero ¿Esto qué es? Gran salón Subasta Vale, sí Se supone que es aquí Oye, niña ¿Pero me das el dinero? ¿Quién lo vendía? ¿Quién lo vendía? ¿El Forzador de no sé qué? Eh... Bueno Eh... A ver ¡No, no, no! He comprado un Boniri Sin querer No, no lo quiero Creo que quiero ver Que tianas Boniri He comprado un Boniri Por 5.000 Me cago en mi... Regín Junova Eh... Este me gusta Este me gusta bastante La verdad Me gusta bastante Y bueno Sniper En fin Es el inicial Ya he comprado Un puto Raltz Eh... Vamos a ver Me estoy fundiendo El dinero Que al final Voy a tener que vender algo Para poder comprarle Vale Relato Para poder comprarle algo Al desgraciado ese O desgracia Trapinch No Eh... Uf Uf Vale Que se pone solo Vale Bulbasaur Cesar No quiero Kalos No Alola Me cago en tu padre Eh... Creo que era un hombre Al que le tenía que comprar Bueno Vendedor de Ibis No me da la gana Eh... Vale Solo te pido una... Me cago en tu padre Esto lo llevo yo mal Vale Fibas Oye Oye Un Milotic Relicant Gible No quiero Vamos a ver Este es fósil Es Archie Kabuto Tyrone Eh... No Me gustan Pero es que tengo un equipo Muy completo La verdad Oye tú ¿Dónde cojones Esta? No me jodas que va a ser El primero ¿Cómo? Cazabicho Mucho insecto Bueno Un hardcro Poca broma Hay buenos Pokémon aquí Como para hacerte un equipo Completo Pero... Pero yo fijo Que he preguntado A todos Menos al que debo La región de Yoto Me da ni que este Tampoco va a ser Larvitar Me cago en tu... Oye Vale Este... Dime que eres tú Por favor Oye niña Eh... Vamos a ver Ponte ¿A quién decía Que le tenía que comprar? Que me estoy liando Que llevo más tiempo aquí Que... Que en cualquier otro lado Y bien ¿Cómo te fue? Pero ¿A quién tenía que comprarle? Me cago en... Su padre Eh... ¿Tú qué tenías? Kalos No Menami que no Necesito a Lola ¿No? Pero vamos a ver ¿Qué me ha pedido? Un Growlite A Lola ¿No? O algo así ¿Qué me ha pedido? Si es que no sé Lo que me ha pedido Valtix No sé Eh... Me estoy cabreando Vamos a ver He mirado todo aquí Aquí solamente hay uno Y aquí está el chaval Este solo ¿No? Sí No hay más nada Para mirar Eh... Me va a hacer parar Para poder ver ¿Qué cojones me ha pedido ¿Verdad? Hacer parar ¿No? Y me he tomado en des Para vender A las regionales El segundo No, no Me ha pedido Un Growlite De Orbeez ¿No? Algo así El segundo No sé lo que me ha pedido La verdad No tengo ni idea Se me ha olvidado Tengo un problema grave Se me olvidan las cosas Yo no quiero un Eevee Vale No, este es el de los fósiles Y este es el cazabichos Eh... Me estoy estresando Bueno, pues voy a mirar lo que me ha pedido Porque es que no tengo ni idea No tengo ni idea Vale, gente Pues en teoría Quiere un Growlite De... De... De Alola Mmm... Aquí no está Directamente Es que no está Lo vende el... Forzador de... De no sé qué De... De vario forma O algo así Creo que ponía Pero es que no, no No está aquí Es que no, no No hay nadie No hay nadie Es eneroxiste Niña Eh... O niño No sé lo que sea Mmm... No está aquí No está aquí No me ha ido ni bien Ni mal No, no puedo ir por aquí No, no, no puedo No, no puedo Vale ¿Y por qué hay unas caleras por aquí? Si es que no está ese chaval El que tú pides No está Es lo que hay ¿Esto qué es? Un Eter Vale, pues no sé Lo que podemos hacer De mientras Porque no sé si tengo que hacer algo No, me da miedo Por aquí no es No sé si tengo que hacer algo Para... Para desbloquear Poder ir al gimnasio O... No sé A ver El gimnasio estaba De primeras, ¿no? Aquí ¿Qué me dice el policial? Ni el guardián Ni el líder Se encuentran en este momento Vale Perfecto No tengo ni idea De lo que hay que hacer No tengo ni idea ¿Esto qué es? ¿Tú quién eres? Hola, hola Soy Nes Uno de los loques De esta región Vengo de unas vacaciones En Alola Ya... Ya que el reto De luchar solo Con Pokémon Bicho Durante más de un mes Me dejó Al estresar ¿Que no es difícil? ¿Acaso alguna vez Has intentado luchar Contra entrenadores Que solo usan Pokémon Metal Y fuego Con un equipo Full bichos? Eh... No, no lo he intentado La verdad Masoca no soy Como sea El viaje En el buque de lujo Aparte de ser bastante cómodo Y con todo el servicio pagado Nos pagan muy bien Por esto de ser lo que Estuvo algo aburrido No había muchos entrenadores Para matar el tiempo Gran parte eran solo vendedores Y había un tipo Vendiendo Magical Que se me hacía conocido De algún lado Por otra parte Te reto un combate Quiero sacarme la tensión Por no combatir Si me derrotas Te daré algo bonito Para tu colección Tranquilo No iré con todo Esta vez Vale Por favor Solo quiero que me des El Growlite Me cago en tu padre Eh... Niño ¿Cómo? ¿Cómo? Eh... No entiendo No entiendo Bueno, es más Growl para que Persecución Hijo de... Vale No, no afecta No afecta Si es que Estoy retrasado Joder Ese golpe aéreo Es que a veces Voy tan rápido Que no... Que no leo A lo que le doy Vale Subió más rápido Si es súper efectivo Vamos Si me saca 18 niveles ¿A dónde voy? Estoy perdido Me vamos a ganar Un puro metal Restauro todo Oye, tú eres un perro Me sube la velocidad Bueno, sabemos que Fan Fox Tiene velocidad Y sabemos que Fan Fox Se ha debilitado Y... Sabemos que No tengo ni idea De lo que tengo que hacer ¿Verdad? Eh... Cerra temblor No te va a afectar mucho Esto sí vamos Pero bueno Cerra temblor No, no Nada, ¿no? Ah, pues sí Bueno Eso es súper efectivo Dime que te quedas durmiendo Así dos turnillos más ¿Cuántos turnos me vale? Bien, perfecto Esa es la actitud Y tu entrenador Ya ha usado Un restauro todo En otro Aunque bueno A mí me han jodido a Grakov Bueno, que Grakov Ahora me vendría muy bien Eh... ¿A cuál tengo? Que me pueda servir Ah, que venga Ninguno Bien, bien, bien A ver Tf Te voy a sacar Para usarte de tapa cubos Para revivir Hostia, una Lakazan Shiny, en serio Para revivir Eh... A ver, se lo digo Aquí a mi amigo Que ha perdido la vida antes Mi amigo Grakov Porque veneno aquí Me vendría de puta madre Pero que no va a atacar Ni de coña de primeras Porque Lakazan tiene 41 niveles Vale, sí Eh... Sí Por eso me estáis advirtiendo mucho Que tenía que la pelear Y lo veo normal Y lo veo normal Onda certera Ha fallado Menos mal que ha fallado Tira a dormir A Lakazan Que eres muy pesado Este bolucha No te va a hacer mucho La verdad Y eso tampoco Es que te vaya a hacer Gran cantidad Pero te baja la velocidad Terra temblor Vale, ahora está con teoría Antes siempre Paz mental Eh... Oye, la valla cidra Esa me tiene... Me tiene negro La valla cidra Vale, terra temblor Vale, de uno me lo cargo Dime que está... Vale Perfecto No me ha hecho farto A Lakov Eh... Pero bueno Lo tengo revivido Que también me da seguridad 3000 puntos Gardevoir Va a ser más rápido que yo Eh... Voy a intentar hacer lo mismo Ah no Soy yo más rápido Pero bueno Va a ser una máquina Lo tonto Voy a intentar hacer lo mismo Para que cuando saque A Lakov Pueda hacerle Un tizera Vale Vale Y... Y se recupera Con valla cidra Claro que que sí Vale Vale En este se despierta Pero Vale Ahí está Paz mental No sé de qué te sirve Paz mental Porque ahora voy a llegar Y con tierra temblor Y te voy a reventar No lo entiendo Eh... No lo entiendo Vale Eh... Puño mareo Sí, 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 sí Esto sí lo quiero ¿Veis? Pero... ¿Y por cuál te quito? ¿Y por cuál te quito? Eh... Bueno, pues nada No lo aprendo No lo aprendo Porque ahora mismo No sé Creo que tengo ataques Mejores No... A ver, no mejores Pero... Con más variedad Raichu Alola Nada Eh... Este me lo cargo Fácilmente Vamos Con Bob Pero lo voy a dormir Por si acaso Y el balazo No me hace mucho Espérate que ahora No será tipo eléctrico Un Raichu Que yo ya de este juego Me lo espero todo La verdad Ni cago en la vaya fibra Vale Y... A tomar por sacos Y Raichu Y dime que no tienes más Por favor Me ha sacado ya A dos de nivel 40 O superior Pero bueno Nessie He ganado Realmente me la pusiste difícil Dame el Brolight Por favor Bueno, realmente eres fuerte Tal vez no debí contenerme Como prometí Pero soy un hombre de palabras Así que toma este pequeñín Un picho Me cago en tu padre No quiero un picho Cuida bien del picho Cuando se convierte en Pikachu Puedes usar piedra No me digas Equiparlo con un pienso a Lola Para... No quiero un Raichu a Lola La verdad Me gusta más su original Eres bastante interesante Tengo un amigo Que vino a este mundo conmigo Su apodo es Halo O Halo No sé cómo se pronuncia Suele investigar mucho Sobre este mundo De hecho En nuestra casa Tiene una gran biblioteca Según tengo entendido Se dirigía a la torre Primordial Sabrás que es Quién es Sabrás que es a él Perdón Cuando lo veas Está totalmente vestido de azul Con un mechón amarillo Bueno, es hora de irme Los Pokémon bicho Que capturé en joven No se cuidarán solos Hasta la próxima Pues nada En busca del puto Grolight perdido ¿Cómo que es el del mechón azul? Niño, tú eras azul Pero tienes un mechón Fíjate Fíjate, anda Venga, va Ah no, si esta Me ha dicho que era del clan Era Sam del clan Basta Y bien, y bien Que no está tu puto Desgraciado ese Que te tiene Al que tengo que comprar El Pokémon Que encima de todo No me has dado dinero Desgraciado Nada, Incaifla Bebé No, no, no Me cago en que ya he comprado Otro que no quería No quiero ¿Lo puedo volver? He comprado uno Que no tengo Ni me acuerdo De cuál es De canto Sí Estás que sí Estoy volviendo a ver Todo lo que Todo lo que ya había visto Antes No Y uno va No quiero Es que solo hay Valpix Solo hay Valpix Mira, te compro un Valpix Ala Uy Le he dado Niña, te doy un Valpix Me cago en tu Por cierto Me voy a quedar sin dinero No sé si tendré para comprar El este Buah, tío Es el que este es de Yoto Graimer Alola Es que no Que no está Pesá Que no hay No hay De Alola No hay No hay Por favor Por favor Dime que ha venido Alguien aquí Al pisito de arriba Alguien nuevo No, no El matado de siempre Y el niño matado A los bichos No hay nadie Gente, yo me doy por vencido Llevo aquí Veinte minutos No tengo ganas No tengo ganas de seguir Dime que ha venido Ya el líder Ya he peleado Contra el Ness ¿Era Ness? ¿Cómo se llamaba? No, no me acuerdo Creo que sí Vaya Pues no puedo ¿Tendría que visitar Todas las casas O algo? Es que no lo sé La verdad Ya me está dando intriga Porque No sé Eh Quisiera ¿Qué cojones? Quisiera saber Eh ¿Cómo? ¿Cómo lo consigo? La verdad Estoy más perdido Que el perdidín Vale Esto para qué es No puedes pasar por aquí Me cago Tu padre Niño Bueno Bueno Te iba a decir Que yo salvé Una vez A A la corporación esta Del Team Rocket Pero bueno Mejor no Porque este no es el juego Tienda de medicinas Tienda de inciensos Y tu vida también Eh A lo mejor Eh He venido Yo de la lola Que me da igual Yo lo que quiero encontrar Es ese chaval ¿Quién me vende? Un grala y tal Hola Por favor Para la desgracia esta O el desgraciado No sé qué nada Policía Dime algo Cuidado con los ladrones Gracias Me da una seguridad Que me diga un policía eso Eh Bueno Con esto ya he hablado No hay nadie No hay nadie No hay nadie Lo siento mucho Eh Gente No sé cómo hacerlo Yo lo siento mucho Lo he intentado Y no sé Qué cojones Tengo que hacer ahora Voy a ir por aquí A ver si Me revientan la vida ya O algo No sé Total Ya me da igual Toxifera Tómate la vis Si me muero O algo ya Esto que está cerrado Bien Espectacular Por fin alguien inteligente En los juegos Tú que me comentas ¿Ves esa zona negra? Eso significa que el juego está cerrado De beta ¿Qué zona negra? ¿Qué zona negra? Me cago en tu padre Que no podría pasar ahora ¿Qué zona negra? Dice Oye Tú Dame de lo que te fumas Que me hace falta Porque voy estresado Uy Tu arbo Tu arbo va a pagarlo Todo Desgraciado Venga A tu casa Arbo Ah Que no No es muy efectivo Claro Tampoco Tampoco es que sea yo muy listo ¿Vale? Tampoco es Pero si te he quitado antes La vida y media Ah vale Le habré hecho un crítico Pero bueno Ahora Ahora te voy a reventar Con veneno X ¿Pero que he dicho antes Tijera X? Yerakov no tiene eso En su vida Vamos Básicamente porque es tipo bicho Arbok de Orbeez Tú eres tipo fuego fijo Pero me da igual Te reviento igual Vaya Sigue siendo veneno Qué bien Ah vaya No afecta No me acordaba Vaya Qué bien Eh Bueno Panacea Sé útil Que no ha salido En todo el capítulo Todavía Es que todavía Sigo pensando Dónde Dónde puedo encontrar Eso Sigo pensando Muchísimo Y Y me jode Me jode muchísimo La verdad No Por aquí ya ha ido Y por aquí ¿Qué hay? Vale Por aquí hay Lo de Para subir Para allá Vale Ahí bajamos Vale Por aquí hay otro calvito ¿Verdad? Efectivamente Me está esperando ¿Verdad? Vaya Pero bueno Bracov ¿Qué haces tú aquí? Amigo Venga va No No sé lo que me ha dicho Pero si me has insultado Tu madre más Por si acaso Venga A dormir Y no sé No te afecta ¿Verdad? Sin mune Claro Levitación Eh Yo lo he probado Había que probar No Pero ¿Qué hago? Por favor Excavar tampoco Bueno Tiene corte de furia Después de 24 Golpes furia Fijo que hago algo de daño Fijo no Fijísimo Ya veréis Ya veréis Se despertó niebla No pasa nada Me da igual Venga va Residuos No, no, no No te envenenes Ni nada Bien Esa es la actitud Sanskate Bueno Autodestrucción Esa es la actitud Si lo aguantas Te llevas tú los puntos Vaya Pues se lo llevará No, no Pues saco Si total No tengo otro Within Orbeez Lo veía venir Si es que lo veía venir Si es que da igual Patada salto No te caigas Y no te lo cargas de uno No te vayas a caer Por favor Vale Perfecto Y vale Oye ¿Por qué me ha dado tan poco? Si se supone que ha luchado ¡Eh! 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 Escalera Escalera Ahí me puede dar la clave de todo ¿Cómo? ¿Cómo? Ah vale Creía que no podía entrar ¿Cómo? No, no No, no No, por favor No ¿Por dónde paso? ¿Por dónde? No sé lo que hay que hacer Tú me das todo el miedo La verdad No te voy a mentir No quiero enfrentarme a ti Me cago con tu padre A ti tampoco Bueno gente Me da a mí Que después de este combate Lo voy a ir dejando por aquí Porque no sé No sé Muy bien lo que tengo que hacer Ahora mismo No lo sé Y Que es tontería Que siga aquí ahora Ahora mismo Porque básicamente Si no lo sé No lo sé Hemos derrotado a Nash Vamos a quedarnos Con eso Hemos visitado así Hemos comprado 80 Pokémon Que no nos hacía falta Pero bueno Hemos visto Las subastas Para allá, ¿no? Para allá Vale Y venga Para tu casa Venga, sí Mal día A todos estos seguramente Lo te lo de Para de cámara Porque si es verdad Que ahora tengo que Le balear a Saquísimo Y bueno gente Lo siento mucho Pero en el capítulo de hoy Lo vamos a ir dejando por aquí Porque la desgraciado El desgraciado este No sé lo que quiere de mí No sé No sé dónde está ese tío Lo buscaré por la casa Y si lo encuentro Pues mira En eso que me llevo Para el siguiente capítulo La última oportunidad Pues aquí solamente hay un niño Oye tú Te regalaré esto Sin ninguna Me cago en tu padre Que ella creía Que me ibas a dar eso Pero bueno Lo he dicho gente Espero que os haya gustado Hemos hecho poco La verdad Pero bueno Espero que os haya gustado Las cosas como son Y lo dicho Yo ahora Me despido Y bueno gente Adiós Te regalaré esto